Este es un programa que venimos desarrollando desde la primera gestión de Luis Castelano, allá por el 2012 comenzó y esta ya es la cuarta edición. Tiene que ver fundamentalmente con la concientización a los jóvenes acerca del no consumo de alcohol al momento de conducir. La propuesta es que nos convirtamos en el amigo al volante y que esa noche, con una actitud de cuidado, no consumamos alcohol y podamos llevar luego de regreso a casa a todos sanos y salvos. Es un programa que nosotros aspiramos a que se convierta y se incorpore dentro de las pautas de comportamiento de los jóvenes, sabemos que esto se trata de algo progresivo, pero bueno, una de las cuestiones fundamentales es continuar y seguir instalando el programa entre todos los jóvenes. Y un agradecimiento grande a todos los conductores designados, porque la verdad que en el medio de la noche, en el medio del boliche, en el medio de una ciudad donde pasan muchas cosas, que haya pibes, que haya jóvenes que se responsabilicen para poder llevar a su casa, bajo su responsabilidad, a los amigos, sin tomar, son datos positivos y son ejemplos que hay que mostrar. Falta mucho, pero se ha hecho mucho. Pero definitivamente, el que acelera, el que pone el cambio, el que le da velocidad o no a cada vehículo, es quien está sentado arriba de ese vehículo y quien conduce. Y en ese sentido quiero agradecerles porque fueron parte importantísima de nuestra política de tránsito y por eso reciben este premio y por eso estamos hoy acá celebrando de alguna manera esa responsabilidad compartida que tienen los jóvenes también y que tenemos todos esta idea de seguir cuidando la vida.